La multa de más de 418 millones de pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, a Pemex Transformación Industrial, TRI, tiene sus orígenes en octubre de 2016 cuando modificó siete contratos de comercialización de petrolíferos para corregir prácticas inequitativas. Almohadilla COFESE impuso una multa de más de 418 MDP a Almohadilla Pemex TRI por incumplir uno de los compromisos que asumió para restaurar la Almohadilla competencia en el mercado de comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos. La información a hpps2.com.com.com.com.com.com.com en el comunicado, la empresa filial de Pemex calificó la desproporción de la multa y la declaró ilegal. Afirma el documento que ellos han cumplido con sus obligaciones y dijo que impugnará dicha sanción. Pemextri ratificó los compromisos del 11 de octubre de 2016, por lo que la obligación de formular el informe anual del auditor externo venció el 11 de octubre de 2017. A partir de ese plazo, el informe debía presentarse durante el primer trimestre de 2018. El informe del auditor externo fue presentado el 23 de marzo de 2018. Por su parte, la COFESE mencionó que el informe fue presentado en forma extemporánea, pues debe presentarse durante el primer trimestre de cada año, a los cuatro meses de la adquisición del compromiso. En 2015, Pemextri fue denunciada por la Comisión por prácticas monopólicas relativas, específicamente por discriminación de trato, es decir, por no brindarlas las mismas condiciones de suministro y venta de primera mano de diésel marino especial a distribuidores de este combustible que se encontraban en igualdad de circunstancias. Por lo anterior, dijo la COFESE, contradice la anualidad establecida por la propia Comisión y el artículo 114 de la Ley Federal de Competencia Económica. Almohadilla Última Hora Info 7, COFESE y el Heraldo de México. Foto, Diego Simon Sánchez barra Cuartoscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.